bienvenido mis queridos amigos primera sorpresa del día me fracturé muchachos me fracturé tuve una caída el otro día lamentablemente y bueno nada el lado positivo del asunto es que es una fractura no muy grave con yeso se soluciona pero me van a ver un par de semanitas con el yeso acá en vídeo cuál es la noticia positiva también que esto no me impide seguir haciendo vídeos así que seguiremos con los vídeos acá en el canal con la frecuencia habitual de todos los días por supuesto y me enorgullece me complace decirles que llegamos al tier list de los discos de marzo 39 discos en total prepárense para un vídeo largo lo voy a intentar hacer lo más rápido posible y bueno contándoles muy brevemente acerca de los discos y por qué los ubico en tal posición me tienen que tener un pelín más de paciencia porque si tengo que buscar algo por ahí no me acuerdo la fecha de lanzamiento los nombres porque hay algunos nombres que son complicados de pronunciar así que tengan un poquito más de paciencia estos vídeos son raw sin editar así que bueno me tomo un traguito de agua y arrancamos a rankear papá recuerden obviamente seguir el canal suscribirse todo lo que quieran etcétera bueno vamos a arrancar bruce dickinson demand de mandrake project uno de los primeros discos que reseñamos este año ustedes saben que yo no fui muy fan del disco de bruce dickinson la verdad que me parece me pareció muy decepcionante el regreso del vocalista británico un disco que me mandó a dormir obviamente ya era sabido que este disco iba a terminar en la tier de bueno incluimos algo de no metal porque sí igualmente la segunda parte del disco tiene breakdowns y cositas medios metaleras es el disco despedida de los americanos son 41 heaven and hell la banda se retira después de este disco y la verdad que es un álbum muy digno es el es un disco doble tenemos dos discos dobles acá la primera mitad es un pop punk muy clásico y muy bien manufacturado y la segunda mitad es un estilo más moderno con mucho mucho elemento metalero también a mí me gustó más la primera mitad pero el disco está muy muy rescatable y lo voy a mandar a la ve es un muy digno disco final si es que así deciden despedirse para los son 41 bueno tenemos a necrofobicon in the twilight gray estos maestros suecos que si algo saben entregarnos es calidad a mí el disco me gustó mucho y se desprende un pelín más del don of the dam de el marco de necrogram de los últimos dos porque lo encuentro un cachito más old school incluso no en cuanto a algunos algunos temas algunos temas que me remiten un pelín más este a la era de black moon de la banda que es muy muy escueta por supuesto pero la verdad que el disco me gustó bastante no me parece una maravilla de álbum ni mucho menos hay cosas para mí mucho mejores acá pero ciertamente yo lo voy a mandar a la ve por arriba del de sombra verdad que estuvo estuvo bastante bastante bueno bueno acá tenemos una banda que descubrimos una de tantas que descubrí en el vivo que hicimos con juanma que se llama kai mist y este es un ep pero tiene casi una duración de un disco así que lo incluyo el ep se llama opus one knox es una banda de finlandia con un estilo muy fiel al black finlandés muy melódico rockero por por algunos momentos y la verdad que todas las canciones están súper súper disfrutables este es el debut de la banda buenísima entrega de este grupo yo lo disfruté un montón este disco de kai mist lo voy a mandar a la a es cortito de fácil digestión se los recomiendo mucho bueno tenemos a midnight con hellish expectations midnight una banda que ya todos conocen muy al aveno muy a la celtic frost muy piola el grupo como suena y la verdad que este disco es todo lo que uno esperaría de midnight no 10 temas paleros rápidos algunos con más dinámicas que otros hellish expectations muy bueno también se va para la ve ve de bueno hay para ver mucha ve de bueno en este en este tier no bueno tenemos a broad king o bro de king con heart bringer of wow un disco muy hypeado muy ensalzado no un brutal death metal muy directo y muy adinámico diría yo a mucha gente le encantó a mí me pareció un buen disco le di un 7 hoy hasta tal vez incluso le daría una calificación un poquito menor 6.5 tal vez dijo que no me entusiasmó particularmente mucho que digamos pero tampoco me parece que esté para mandarlo al nivel del de dickinson yo prefiero un poquito más de dinámica en mi brutal death metal el de bro de king lo voy a mandar a la c ahí se ahí se queda para mí bueno y tenemos el regreso de cold esta banda noruega que se había ido por muchos años en 2022 volvió con un lindo disco para mi gusto y ahora regresan este es un disco que cuyo nombre voy a tener que buscar porque no me acuerdo llamada du domes til dod si bastante clásico en el estilo black and rollero de cold lo que sí hay un par de temas que realmente ya se me empiezan a volver un toque repetitivos la producción no es sumamente o sea no es la que yo elegiría yo iría por una producción un poquito más cruda en el caso de cold pero el disco no está mal o sea está bien es por ahí lo que uno esperaría de la banda también es un álbum que voy a mandar a la c no es particularmente una cosa que me haya vuelto vuelto loco del mes pero es es digno o sea está está bien bueno acá tenemos un tremendo trabajo de trondheim de las incomprendidas pero tan interesantes bandas que nos ha dado ni daros del black metal es misoteis misoteis con su nuevo álbum vessels by which the devil is made flesh tres temitas como nos tienen acostumbrados también en sus discos temas largos también estigmas larguísimas bueno el tema título más o menos que está en el medio y whitewash tombs es una canción estelar súper dinámica misoteis te hace temas largos pero no te aburre te pasa de lo súper gamberro del black con voces muy pútridas también con dinámicas súper pronunciadas partecitas más melódicas la verdad que este disco es un highlight del mes para mí está espectacular lo nuevo de misoteis se los súper súper recomiendo bueno vamos con exorder y su disco omnium también bueno o sea esperen un toque mucha música este mes exorder con su disco defectum omnium disculpen bueno buen regreso de exorder el primero que lanzan con con pato brian también en sus filas me gustaron algunos temas pero hay muchas canciones en las cuales exorder se pone medio grunge se pone muy experimental también y realmente yo muchas veces repito y soy fiel defensor de la frase el que mucho abarca poco aprieta y siento que exorder abarcó mucho y apretó poco en este disco en su anterior álbum habían logrado un resultado espectacular cancionero y violento en este disco para mí es demasiada la experimentación que buscan yo exorder también lo voy a mandar a la a la c con posibilidad de descender una d pero tienen temas muy buenos también así que eso hay que hay que saber reconocerlo bueno vamos con el segundo disco del supergrupo de black metal akatexis y donde está mi gran amigo dan y tía que le mando un saludo el álbum se llama immerse la verdad discazo de akatexis o sea estos músicos son una una bestia no jake de mare cognitum deja de un montón de proyectos el año pasado comentamos acaso el de wolven nest pero tiene una bocha de proyectos el chabón y dan y obviamente de los males del mundo un black este es un black metal atmosférico de primera línea si no han escuchado akatexis y si han escuchado los males del mundo lo de akatexis es bastante bastante diferente las voces que proyecta dan y obviamente las atmósferas temas largos también al disco son cuatro canciones muchas supera la marca de los 10 minutos y la verdad que es un es un viaje amigo grandes letras también espectacular disco para mí también se bala al lado de lo de misoteis muy muy buenas propuestas sin dudas bueno esta banda de acá también la conocí en el directo de juanma se llama molten molten perdón y el disco se llama dénme dos segundos porque están pasando cosas mal y side sí una banda americana de death metal con cositas trash y heavy clásico la verdad buenísimo el sonido que logra molten porque hasta influencias suecas también a su death metal pero súper cancionero con twin guitars o sea está re bueno el disco amigo muy muy bueno el disco de molten realmente vayan a escucharlo porque para mí se van a se van a súper sorprender o sea muy muy bueno lo voy a mandar a la no lo voy a mandar a la vea este pero arriba arriba del de necrophobic muy muy piola también bueno seguimos con una banda de australia de black metal así entre melódica y atmosférica llamada pestilential shadows pestilential shadows lanza devil's hammer el disco está muy bueno tiene temas si bastante dinámicos desde las blasteras rápidas melódicas hasta algunas que rockean un poco más para mí el único pecado que tiene este disco de pestilential shadows es que es un toquecito largo en vez de 52 minutos yo lo hubiera hecho de 40 por ahí estaremos hablando de un álbum bastante bastante mejor trabajado para mi gusto pero no por ello un mal disco si les gusta el black moderno con un lindo sonido melódico también lo van a disfrutar bastante yo lo voy a mandar a la vea pero pero bueno o sea está muy bueno también está muy bueno el disco de pestilential shadows bueno tenemos a ministry con este disco con este disco opium for the masses mamá mía es una de el peor dijo escuchado en el año hasta ahora ministry ya no ya no sabe qué hacer afortunadamente al jorgensen dijo que este va a ser el último disco de ministry así que nada esperemos esperemos que así sea amigo al ya estás haciendo cualquiera vayan a ver mis reseñas si quieren una opinión un poco más a profundidad bueno continuamos con thrash de la mano de los griegos suicide all angels y su nuevo álbum titulado profen profen prayer la verdad que el disco me gustó mucho suicide all angels es una banda que cuando comenzó era muy culto a slayer y han ido desarrollando un sonido propio bastante más interesante y tengo que decir que de thrash creo que es de lo que más me gustó del mes está muy bueno el disco de suicide all angels lo voy a mandar a la vea pero cualquier día se podría marcar una muy digno el disco muy muy cargado de todo súper disfrutable súper disfrutable bueno el regreso de sonata ártica el power metal como ellos le dicen clear code beyond un disco que tiene buenos temas pero para mí para como dije mi review para volver al power esta banda tiene que volver a usar más guitarras no se puede solamente depender de melodías así medio fresonas en teclados y de subir el bpm de las canciones solamente para decir que hace power metal tiene algunos temas buenos para mí no está el nivel de las excepciones de bruce y de ministry pero es un disco de c tranquilamente no 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 hay mucho más bajo el sol acá con con sonata ártica nada así que nada bueno espero que que repunten un poco no continuamos en grecia de la mano de lunar spells con su sacrament of necromantical empires ahí está lo dije bien tomás sacraments perdón ahí casi casi bueno lunar spells una banda de grecia que no le no no se siente muy identificada digamos con con este las bandas black metal helénico y le rinde mucho culto al al black finés no bandas como sargeis bueno reseñé este disco completo black metal crudo con lindas dinámicas dentro de todo nada que a mí me haya partido la cabeza puntualmente pero si un disco muy digno que lo voy a ubicar acá más o menos en la mitad de la tier B muy muy piola la verdad el disco de lunar spells chequenlo si les gusta sargeis satanic war master y ese palo no bueno continuamos en eeuu death metal con skeletal remains y su disco fragments of the ageless este disco no lo reseñé tenía ganas pero bueno hay muchas cosas sucediendo como ustedes bien saben me gustó pero se me hace que todas las canciones son muy largas o sea hay buenas ideas en este disco de skeletal remains pero se repiten mucho todo el tiempo ciertas estructuras porque hay mucho culto a morbid angel a design esas bandas pero con creo que le falta el hambre que le que tenían esas bandas en su época primigenia no cuando nacían y hay mucha hay un poquito de pretensión en los temas yo los los acharía un poco más es un buen disco pero para mí no pasa de de una vez lo de skeletal remains me un poco mejor que el de brodekin igual aunque son estilos que no son tan tan emparentables no bueno tenemos el regreso de atrophy después de 40 millones de años de no sacar disco con asylum un disco muy digno mucho más moderno en cuanto a su producción y por ahí más groove que los trabajos clásicos de esta banda el señor simmerman es el único que queda pero se despachan con un disco bastante bastante aceptable para mi gusto esperen que me voy a chicar un toque más acá así pueden ver bien el tier o me pongo abajo me puedo poner acá abajo no creo que capaz es hasta un poco mejor porque vamos a llenar un poco más la tier B me parece bueno y el disco de atrophy justamente lo voy a mandar ahí a la B o sea hay mucho disco que me pareció bueno este mes pero hasta ahí sin destacar como loco no así que nada buen disco de atrophy sin duda está está bueno bueno este disco muchachos a la A de una y les voy a explicar porque este álbum se llama Maze Envy de una banda llamada Siverus Siverus la verdad es un grupo es su segundo disco Death Doom Metal me parece que son americanos no papá y en este álbum te juro que te pasean pero por todos lados bien putrido con influencias heavy también algunos leads de guitarra mucha atmósfera temas largos que van construyendo dos interludios que están excelentemente ubicados uno al principio y otro como tema 3 hasta influencias medio post rock en algunas partes y denso denso con esa atmósfera que sólo un sello como 20 bucks pin te logra dar y sabe fichar estos tremendos grupazos está cerquita de de irse a la S pero no no me parece lo mejor del mes pero lo voy a subir un toque más ahí mira al lado del de Caimis y el de Misoteis un terrible disco de 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 Siverus la verdad se los recontra recomiendo después alguno si no sabe cómo se llama pregúntemelo que le respondo en comentarios no estoy mucho para escribir ahora con el yeso viste porque aparte es mi mano hábil pero bueno hago el esfuerzo y les escribo el nombre de la banda si quieren critical defiance trash metal de chile una banda que yo reseñé acá en 2023 pero el disco que reseñé había salido en 2022 no life forms y ahora vuelven con este álbum llamado de search won't fall bueno y es una banda de trash metal técnico que tiene un sonido terrible o sea está re bueno el sonido ah mira me voy a poner acá y ahí no tapo nada sape para 3 2 1 oh magia bueno no muy bueno el sonido de atrophy la verdad producción vieja escuela trash técnico súper piola la verdad que también un disco que se va a marcar una vez pero una vez muy digna y lo voy a poner acá cerquita de los puestos más altos vayan a escuchar critical defiance que es un bandón bueno tenemos una recomendación que salió de la fedeteca que me la hizo ahí cierto cierto amigo que ahora no recuerdo un hombre pero te agradezco mucho por esto que se llama eclesia eclesia es una banda de heavy doom pero ese heavy doom viste de bandas como manila road como city thungle y lanzaron un álbum llamado eclesia militants no papá lo que es este disco y sobre todo el vocalista le suma 23 puntos con tremendo voz a ron temas con muchísima melodía altos riffs muy vieja escuela este disco está zarpado amigos se va la a es una de las mejores cosas que escuché no para me confundí porque las portadas son parecidas ese no es es este de acá ahora vamos a hablar de este otro que también creo que lo voy a poner a la pero el de eclesia es un discazo amigo es un tremendo álbum se los recomiendo para que lo vayan a escuchar no se lo pierdan porque nada les va les va a encantar les va a encantar es una de las grandes propuestas que yo descubrí este mes de marzo bueno y continuamos con una banda de bielorrusia llamada chris tyler también la descubrí en el stream de juanma que lanzó un disco llamado in the hearts of the brave una banda que encima se luquea de una forma espectacular bueno mucho culto a la black metal finés también súper melódico y con cierta influencia dungeon scenes también alguna de las canciones muy medieval el grupo en cuanto a sus temáticas suena espectacular una producción súper juiciosa ni súper sobreproducida ni súper raw buenísimo disco de chris tyler yo lo voy a mandar a la a me encantó este álbum me encantó el disco de chris tyler buenísimo así que doble a para ustedes acá bueno tenemos el nuevo disco de últimas el supergrupo de death metal en medio ennegrecido con su álbum epic ya dentro de poquito va a salir la entrevista que hicimos con david vincent buen disco no me gustó tanto como el primero de últimas no me gusta cuando david vincent se pone a cantar así medio medio le agarra el western y se pone a se pone a a divagar no está bien dijo que se yo no no me pareció malo creo que si el de skeletal remains lo mandé a la ve el de últimas lo voy a tener que mandar a la ve también si ahí se queda nada que vos digas wow que locura no al menos para mi gusto muy particular así que ahí vamos a dejar el nuevo álbum de últimas bueno y continuamos con un proyecto que armó fenris que de hecho canta él acá y con napoleón de aura no ir y el otro también es conocido pero no me acuerdo se llama coffin storm coffin storm lanzó este disco que ven acá que no me acuerdo el nombre de nuevo se llama arcana rising sí que ese tema arcana rising está buenísimo y es un heavy doom metal también o sea si les gustó lo que les mencioné de eclesia bueno no está al nivel del de eclesia para mi gusto pero la verdad que muy old school muy oscuro en cuanto a las ideas de rift también tiene su cuota de desproligidad y la producción que se elige también es muy buena con justo reverb y bueno las influencias así más clásicas de fenris que hasta incluso te puede remitir a una que otra cosita muy leve de la época medio cross de dark throne a mí este disco me gustó bastante lo voy a mandar a la vez también muy bueno muy muy destacable para mi gusto me voy a achicar un pelín más me parece así se puede ver todo como es debido no ahí está papás mejor mucho mejor bueno esta banda me gustó no me pareció una locura pero me gustó una banda de las definidas como power violence medio grind también o sea un disco de 20 minutos con 10 temas se llama brad y el álbum se titula social grace nada un disco divertido para mí esto nunca puede ser más que una c o sea lo mismo que dije de brodekin faltan faltan dinámicas y todo pero es divertido qué sé yo son 20 minutos para pasar el rato tenés tupa 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 así blast beat sea medio picante a lo nails ese palo falso grind y bueno sí muy superior para mi gusto a lo que está haciendo esta banda muy sobrevalorada para mi gusto que es escuela grind brad tiene un poquito más de huevos a su música bueno el regreso de mutilation papá el regreso de mutilation con black metal cult después de aquel soporífero sorrow galaxy que había lanzado esta banda vuelve como después de 20 años para volver un poco a ese sonido del black milenium y de los discos clásicos de esta banda con una producción un pelín más pulida y un trabajo que te que te es una picadora amigo te va a pulea te ataca sin clemencia la verdad lo de mutilation un regreso más más que digno también lo voy a mandar a la ve muy lindo disco muy muy disfrutable bueno tenemos una banda de italia si una banda de italia llamada hideous divinity con su nuevo álbum titulado un extinct la verdad que esta banda de death metal técnico muy bruta con cositas sinfónicas a su música me llegó a súper cautivar con su disco muy muy bueno el disco de hideous divinity el otro día hicimos un tier list en el ranking de de juanma cuando escuchamos este disco y el de lunar spells yo había puesto el de lunar spells por debajo por arriba de este disco pero hoy el de hideous divinity la verdad que lo estuve repasando ayer y me resulta un disco muy bien hecho amigo dentro del tech death con las sutiles influencias medio orquestales que se le incluyen se me hace muy disfrutable la verdad muy bueno el álbum de hideous divinity bueno nos vamos con metal con metal argentino para velum con su disco civis pasem una banda con mucha influencia de la new wave of american heavy metal con cositas groove cosas del ambos god cosas de kill switch engage muy digno el disco de los argentinos está reseñado acá en el canal lo voy a mandar a la ve muy buen trabajo la verdad yo lo disfruté bastante personalmente a ustedes se dirán fede qué pasa que estás medio pijotero hoy no estás poniendo nada en la en la tier ese acaso no ha sido un mes que te haya gustado tanto damas y caballeros les presento la primera ese del ranking del día de la fecha y esa va para hadith papá hadith desde italia con su disco metaphysical engines approaching the event horizon y la concha de tu madre si sigue el título no me lo muestra entero mi aplicación de confianza pero qué pedazo de disco black death metal moderno con mucha influencia de desde inmolation hasta dead spell omega hasta cosas de metal progresivo algunas voces limpias que ahí te dejan totalmente descolocado de lo que estás escuchando impresionante este álbum de hadith o sea vayan a escucharlo sale por ahí weight hunger records un sello que no falla en cuanto a propuesta muy muy salvaje boludo muy salvaje me estoy dando cuenta que el de critical defiance lo puse dos veces bueno mala mía si eso bueno judas priest con invincible shield vamos para la verdad lo de judas no tiene nombre amigo esta banda no sé cómo sigue sacando estos discos no sé qué les mueve su motor que hace que les pique el culo todos los días a la mañana pero esta banda sigue entregando material que nada amigo o sea bruce dickinson judas priest no ahí está la ambición por querer entregar material de calidad terrible lo de judas terrible lo de judas muy muy bueno muy disfrutable para mí bueno seguimos super grupo de metal progresivo whom gods destroy lanzan este disco llamado insanium acá que a quién tenemos se dirán a derek sherinian en teclados a bambelfood en guitarra a bruno valverde en batería y a dino hellucic en voces terrible super grupo cumplieron mis expectativas no se me hizo un disco muy estándar de metal progresivo obviamente con los biribiris de sherinian en teclado de bambelfood pero todos los discos tienen como esos riffs que no son riffs solamente que grubean muy lento muy denso les falta un poco al disco las voces de hellucic están bien todo pero la verdad que no 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 fue nada que dijeras che qué buen disco no no la verdad que no pero bueno aquel que le gustó more power to you buenísimo bueno rage vuelve con after lifelines un disco que estuve escuchando mucho desde que salió el viernes y rage es una banda que a mí me encanta o sea siempre mantienen su calidad ya sus grandes formaciones para mí han quedado en el pasado pero pero de todos modos el trío se sostiene muy bien el resurrection day me había encantado está reseñado acá en el canal este disco se me hace un disco de rage o sea está dividido en dos el primer la primera parte es un poco más moderna más groovy con cositas más heavy y la segunda parte tiene cosas más sinfónicas no hay ningún tema que me parezca una locura eh todos los temas hay hasta más guturales por pibi no en algunos momentos pero los temas se me hacen pseudo baratos o sea no no sé no es tan malo pero tampoco es tan bueno yo espero mucho más de rage y además está largo el disco que llega un punto en el cual hay temas que son realmente aburridos para mi gusto pero bueno si les gustó buenísimo no este álbum que viene ahora está tremendo amigo tremendo me estoy refiriendo al nuevo disco de dot street banda sueca que sacó un disco llamado nocturnal will uy boludo qué bien que suena este álbum es muy rockero es súper melódico black earth obviamente no por por muchos momentos tiene esa melodía sueca pero también tiene ese tintecito black and roll medio crust no si medio black crust en algunas partes yo el de dot street lo disfruté como enano boludo muy buen disco la verdad este lo voy a mandar a la a terrible álbum terrible álbum de dot street muy bueno boludo bueno tenemos el nuevo disco de fire wind banda griega stand united este lo voy a mandar a la c realmente no me generó nada este disco de sea un disco estándar de fire wind correcto como nos tienen acostumbrados a su sonido pero sin ningún riesgo sin nada que a mí me haga decir que bien no alto disco no lejísimos de eso la verdad así que bueno siguiente dragon force con world speed warriors una de que disco más berreta de dragon force también reseña completa acá en el canal cuando escuché esa parte de tara 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 dije bueno entre otras cosas no pero nada pésimo disco de dragon force para mi gusto bueno últimos tres tenemos el disco de slime lord también que tiene un título bastante bastante raro que es si si tridiomicosis relinquished no un test doom con cositas muy funeral también similar a lo de siberus de hecho me sorprendió que 20 backspin lanzara dos cosas tan parecidas en un mismo mes pero bueno este disco estaba muy bueno la verdad es muy pútrido muy denso es un realmente un death metal que te invita a la a la al mismísimo pantano no a la mismísima muerte lo disfruté un montón no al nivel del de siberus por eso no lo pongo en la pero lo disfruté mucho bueno aborted bolt of horror ya sabe lo que pienso de este de este disco una decepción total no le hace justicia a la carrera de aborte es un álbum que que la verdad tiene una sobreproducción atroz no sé qué quiso hacer la banda invitando tanta gente esos bueno nada no me molesta tanto la incursión en el deathcore me molesta más la sobreproducción chiclosa y aborted queriendo sumarse digamos a la camada de bandas que suenan a un producto estandarizado no así que nada a la mierda bueno qué pasa fede que sólo pusiste un disco en la s que mes de mierda no no señor puse dos a la s también se va el nuevo disco de severo papá uy amigo lo que es este disco de severo una banda ucraniana una one man band ucraniana disculpen que ahora estoy tan emocionado que hasta no me acuerdo el nombre del disco te voy a ponerlo acá disculpen que estoy inhabilitado amigo ya lo saben severo presenta by the way of light un disco que descubrí hace una semana y no lo paro de escuchar desde que salió si les gustan bandas como midnight odyssey así súper ambiciosas con temas largos medio progresivos mucha influencia de ulber también en es o sea vean esa portada solamente le falta color y el logo de nathan's madrigal y estamos escuchando ulber boludo en muchas partes de la canción pero no no terrible terrible lo que suena esto se pone blacker a veces bien así más picante denso el álbum la verdad que otro de mis otra de mis joyitas del del mes que yo les recomiendo que vayan a escuchar porque lo van a pasar muy 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 bien bueno y acá lo tienen son 38 en realidad porque el de critical defines lo tuve duplicado 38 discos de marzo comenten ustedes que estuvieron escuchando qué les gustó más si se me pasó alguno cuál debo escuchar que no escuché esa banda jamfera también me la ojanfero no sé cómo es me estuvieron recomendando todavía no llegué pero ya lo ya lo haré ya lo haré así que bueno nada les mando un abrazo y nos vemos la próxima chau chau